Y para toda la gente de la región de Los Altos que nos ven, Zapotranejo, Tepatitlán, San Juan de los Lagos, Zacatilla, Gualica, para toda esa bonita región, ahí les va esto que dice, yuyuri, 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 yuyuri. Llegó el 2024 y con él llegaron las ofertas y los descuentazos en Carnes 40. Pau, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bien, bien, ya me dicen que llevas tu cocido para preparar tu carne de res. Así es, el de la mejor carne sería Carnes 40. Eso es. ¿Nos puede decir cómo se prepara un cocido de res, por favor? No, la receta es secreta, no te puedo decir. Estefanía, ¿nos puede decir cómo preparamos un pozole? Len, ya habíamos hablado de eso. Yo no sé, tú sabes. Chicas de hoy, tururú, tururú, sí que no cocinan. Chicas de hoy, tururú, tururú, sí que no cocinan. Las voy a llevar con mi mamá y con la mamá de Hugo, qué rico, nos preparan la comida, ¿verdad? Sí, claro. Para todas las amas de casa que quieren su molida, quieren su cocido, quieren su menudo, platícanos de ellos, por favor, hermano. ¿Qué les ofrecemos? Este, pues un buen cocido debe llevar su costillita, platanito, carne maciza y unos huesitos de tuétano o hueso blanco para engordar el caldo. Eso, delicioso. Todo obviamente lo tenemos, obviamente lo tenemos en Carnes 40. ¿Nuestros horarios? De 7 de la mañana a 3.30 de la tarde, de lunes a domingo. Eso, los estamos esperando en la 58 República, obviamente en San Juan Bosco, frente al Mercado Valentín Comasorías. Y pues vámonos a más diversión, sí, mi buen Hugo, y bailándoles el yuyuri, 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 yuyuri. Yuyuri, yuyuri.